Con las llantas destrozadas y fierros retorcidos, así es como quedó este auto tras un accidente de tránsito en medio de la Panamericana Norte, dejando como saldo una víctima mortal. El hecho ocurrió aproximadamente a las 5 y 30 de la mañana, cuando un camión de basura que brinda servicio a la Municipalidad de Pueblo Libre se averió en medio de la vía. Según los testigos, refieren que el camión de basura se encontraba estacionado en plena intersección de la Panamericana Norte con la auxiliar, debido a ciertos desperfectos mecánicos. Es ahí cuando el auto viene a toda velocidad e impacta contra el camión, dando vueltas de campana, quedando a unos 100 metros aproximadamente. Y prueba de este violento accidente, justamente, se encuentran aquí los restos del automóvil regados en la autopista. La hipótesis es que este carro ha venido a velocidad, el auto. ¿Y el camión de basura dónde está? Estacionado allá atrás, en la altura del puente peatonal. ¿Y impactó? El auto ha impactado. O sea, quizás se habrá dado cuenta muy tarde el auto, el chofer, y por eso de repente a querer esquivarlo ya no ha podido allá. Uno de los testigos refiere que el camión recolector de basura se estacionó a un lado de la vía por los desperfectos que habría tenido, y aparentemente no habría colocado algún implemento de seguridad ante un caso como este. El carro estaba malogrado, adónde se comportaría la llevada. ¿Pero tenía cono? No, no tenía. ¿No tenía? Conductores que estuvieron en el momento del accidente refieren que el conductor del auto habría manejado en estado de ebriedad. El auto estaba mareado el chofer y una chica que estaba muerta. Ella murió al instante, el chofer sentadito salió a otro lado, ahí al costado del resto. Ahí estaba sentado, o sea, grande estaba. Y la puerta de este carro se ha impregnado, se ha quedado pegado en el compactador. Yo escuché, yo pensé, una bomba se ha reventado, ¡bum! Así se suenó. Y de ahí le he visto la camión de este carro, estaba con vuelta, vuelta estaba. Ah, se había dado la vuelta. Sí. De ahí nomás, de ahí como gente venía, ya no le he visto nada. El conductor del auto fue identificado como José Antonio Recuay Luque, de 25 años, quien iba acompañado de Ricardo Noé Salazar Paz, de 22, el mismo que falleció producto del impacto. En tanto, el conductor del camión fue identificado como Nicasio Ramírez Castillo, de 43 años, quien fue trasladado a la comisaría de Laura Kaller. Los vecinos de la zona denuncian que esta vía principal se convierte en una pista de carreras, donde los vehículos circulan a excesiva velocidad. No con prudencia, porque la mayor parte van a velocidad. ¿A cuánto irían ellos? Por lo menos a 80, 90 kilómetros por hora, a 100, algunos hasta 100. Acá también, como se forma un caja, con estos que ingresan y estos que vienen a velocidad, también es bastante peligroso. Los límites de velocidad en la Panamericana Norte nos estaría cumpliendo por los conductores, representando un peligro para todo aquel que transite por esta vía.